China manifestó su honda preocupación por la reciente escalada de enfrentamientos entre palestinos e israelíes. Beijing llamó a todas las partes a ejercer la moderación y agregó que seguirá presionando para que el Consejo de Seguridad de la ONU tome medidas para la situación en Jerusalén Oriental. El canciller chino Wang Yi también instó a llegar a una solución justa y equitativa al problema palestino. China agregó que está dispuesta a copiar con todas las partes para promover la formación de un Estado palestino independiente.